Pero qué calor, ¿eh? Hasta Borges metió una ficha, ¿eh? Tremendo. Todos, todos, todos y todas. Ya venimos. Sol, calor, nubes. Ya queremos saber cómo va a estar el tiempo para festejar Año Nuevo. Fernando Confesores tiene todos los detalles. Mientras tanto, estamos cruzando los dedos. En instantes, en Telenoche. Hola, chicos.